Viene ahorita, vino la mamita primero y luego trae a la hija que heredó ya el hecho de que forma muchos cálculos en la vesícula y todo, pero estos ya son los nuevos resultados de la paciente que ya no tiene piedras en vesícula, que ya no tiene piedras en todos lados donde las formaban, y es diferente que esté en los estudios donde los vean, pueden tomarlos, agarrarlos, verlos, y ahí donde dice conclusiones, ahí pueden ver a ver si encuentran, usted nos da fe y nos da testimonio que tenía lodo biliar, que tenía cálculos, que tenía tono, y que ahorita su muñequita, su hijita tiene ningún problema, por eso se la trajo. Es muy raro que nos hereden un millón de dólares, pero qué tal nos heredan esos de formar cálculos. Sí, ahí ya pueden ustedes ver que ya no hay piedras, ya no hay nada, siempre vamos a pedir un montón de estudios, para que luego vean, ya después de cierto tiempo, salgan así derechitos. ¡Ostras! ¿Verdad? ¿Sí o no? Ahora díganles con sus palabras, porque si no van a decir nada, pues es lo que puede decir, ¿no? No, no, no es, pues lo que usted diga está bien, yo ya sé. Pero usted díganles, ¿es verdad o...? No, pues sí, es una verdad, digo, es una verdad bien, bien, si yo venía, no, super. Ya tenía un problema en diversos órganos y todo, ese estudio que se llama química sanguínea, nos dice... La funcionalidad de los órganos nos lo dice, ese estudio que se llama química sanguínea, nos da la funcionalidad del riñón, del hígado, de muchas estructuras. Ahí está, todo ya salió muy bien, ya ahora el río de Dios ya está bien, y ahora trajo a su hijita, que es maestra. Le digo, híjole, ahí ya sé dónde haces los berrinches, ¿no? ¿Qué está usted firmando eso? Lili, pásenlo. Increíble, pero le bajaron la graduación de los lentes, ya le bajaron la medicina que le están dando, y le habían dicho que no había esperanzas porque las células de aquí estaban ya muertas. Ya estaban muertas. Y que no fuera con ningún curandero, ningún espirituista, ningún oftalmólogo, ni nada. Que eso no tenía... Pero eso ya no había... O sea... Esto es mentira. Bueno, y no le hizo usted pedir un comentario, que era que falta lo que Dios diga. Le dije, antes que nada, Dios, porque dice que ni milagros. Le dije, fíjese que sí, doctor. Pero es muy soberbio, con todo respeto es muy soberbio. Porque eso le dijo a dos pacientes más. Pero le dije la prueba... Nunca se les olvide que los médicos somos los más humildes siervos que existen, somos un instrumento. El único que puede regresar la salud de Dios, y ahí está el ejemplo. Sí, es increíble. Dios le regresó su salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video